¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos al canal Tengo que confesar que realmente estoy muy emocionado por lo que acaba de ocurrir Y es que cuando me levanté a ir a trabajar, tanto mi familia en Colombia como ustedes en Instagram Me mandaron bastantes mensajes de que había salido, mi prima y yo, habíamos salido En un video de René que estaba explicando, bueno, sobre el tema de su canción Estaba explicando que realmente no sabía si iba a sacar esa canción Porque no estaba seguro si iba a gustar una canción tan larga En donde solo rapeaba él y había un piano, o sea, no había cambios drásticos dentro de la canción Era como muy lineal, pero como ya habéis visto, triunfó mundialmente Y pues no quiero decir nada más Así que para todo aquel que no sepa de lo que estoy hablando y no haya visto el video Os lo voy a dejar ahora en un momento Y si tampoco habéis visto la reacción que hice con mi prima, os lo dejo por aquí, ¿vale? Para que veáis a verlo, si os gusta y tal, podéis comentar Podéis decir que vendéis este video y demás Y sin nada más que decir chicos, os dejo con el video de René Cuando empecé a escribir el tema, pensé que no iba a ser un tema Pensé que iba a ser algo que yo iba a tener y que no lo iba a sacar Termino ese primer verso largo con un coro Entonces se lo cuento a Gabriel, que es el más hater de los haters Y el más preocupado también siempre porque Tire cosas que sean reales y honestas Y empieza a llorar y yo, guau, o sea que el tema Como que pudiese ser un tema Pero igual pensé que como él es mi hermano Pues lo sintió Pero quizás otra gente no lo va a sentir igual Y mano, y para mi sorpresa Pues se lo enseñé al presidente de la disquera Y le tuvo la misma reacción A gente en el equipo La misma reacción Y yo, bueno, pues lo voy a sacar Pero ahora el reto era ¿Cómo carajo tú sacas un tema de ocho minutos Con un piano Y yo rapeando encima Y mantienes a la gente escuchándolo Y que no le de skip Y que no lo salte Y que lo escuche Y pues, todo el mundo tenía esa preocupación La cosa es que al final de cuentas Yo decido sacar el tema Porque era mi cumpleaños Yo cumplo el 23 de febrero El tema salió el 27 Por ahí, creo que el 27, 28 Y dije Quiero sacar el tema En mi cumpleaños Y siento que es el tema Que tengo que sacar ahora A mí la disquera siempre me ha apoyado En las decisiones que tomo creativas Pero pues te dan los Te dan sus preocupaciones Y tenía mucha preocupación Por lo de los ocho minutos Y que le dieran skip al tema Pero también por Por los temas que iban a salir El mismo día que yo sacaba Mi canción ¿Entiendes? Estaba saliendo Lady Gaga Estaba saliendo Balvin Estaba saliendo Benito Con su disco Y yo dije Bueno, yo voy a salir el jueves Porque todo el mundo sale Los viernes Yo dije Yo salgo Voy a salir el jueves Y voy a salir a las 7 de la noche Bueno, y sacamos el tema Y explotó, cabrón Pero explotó de una manera Irreal para mí Fue como Fue como algo No sé, hermano Fue un mensaje Yo en ese tiempo Estaba perdiendo la esperanza De todo, cabrón Llevaba tiempo Debatiéndolo De si los raperos Tienen que escribir o no Con la frustración De que De que a la gente Ya no le importa mucho La escritura Y que pues Y que pues Lo que le importa es El tonito En que se canta una canción Que no le quito mérito Porque eso es válido También Eso es bien válido Pero Pero pues yo lo que hago Es escribir ¿Entiendes? Entonces Es como Mi manera de sobrevivir En esta industria Es por medio de la escritura Y entonces vengo Y Y saco este tema En medio de todo ese sentimiento Y se va a virar Y de momento subió ¡Pam! Número uno Por encima de Por encima de todo lo que estaba saliendo Ese día Esa semana Y se mantuvo ahí El primer día Tuvo 11 millones de views Los colegas del género urbano Conectaron con el tema Me mandaron mensajes Este Súper Súper positivos Y como que yo Yo creo que ellos Nada Que algunos de ellos Han pasado por la misma situación Yo pienso que todo el mundo Pasa por esta Por esta situación O sea No es que uno es único Y solamente uno pasa por Por situaciones en la vida Complicadas Pienso que mucha gente Pasa por eso Y por eso conectó Por primera vez en tiempo Sentí que Unánimemente La gente me quería Así como que yo dije Cabrón ¿Sabes? Como que A la hora de la verdad Como que La gente Te da un abrazo Porque la gente Es buena Me sentí seguro También Con el tema Porque no se puede sentir inseguro O sea Yo sabía que estaba siendo honesto Y que me gustaba la letra Pero te puedes sentir inseguro Por diferentes razones Y Me sentí bien O sea De verdad O sea ¡Suscríbete!